Con el número 20, jugando por derecha, le toca la equidad en su territorio, en territorio de Tiburó, mejor dicho, y pasa por la banda derecha buscando la pared, Londoño, le roba bien el junior, con Herrera, con John Pérez, con Juan Ferguintero, pero está a su lado para buscarle, que corre y se va, se va, se va, el 19, y está solo, solo, no va, solo, no va, solo, no va, del junior, ¡GOL! ¡Gol del junior, del junior, del junior! ¡Gol, gol, gol del tiburón! ¡Gol del tiburón del junior! ¡Lo hace el 19! ¡Lo hace Sandoval, qué lindo! ¡Pase que metiste, Juan Ferguintero! ¡Pase filtrado de mitad de cancha para que venga por derecha la revancha! ¡La revancha del 19 que se emociona! ¡El 19 que se emociona Luis Sandoval, que lo celebra con el nojetito de corazón! ¡Explota el Metropolitano! ¡Explota el juniorista! ¡Explota el tiburón! ¡Hay GOL, hay GOL, hay GOL del junior! ¡45 minutos para cortar la maldición! ¡45 minutos para que griten! ¡Para que griten! ¡Quieran abrazarse los primeros tres puntos del conjunto tiburón! ¡Por ahora! ¡Por ahora lo gana y lo gana bien el junior! ¡Lo hace Luis Sandoval! ¡Junior 1! ¡La equidad 0! ¡Sandoval lo hizo! ¡Una pelota limpia que recibe el chino Sandoval, que como comentamos anteriormente, no había tenido la oportunidad de recibir libre, sino siempre con pelotas divididas y no había tenido el tacto y la ajusteza y la velocidad necesaria para desembarazarse de sus rivales. Esta pelota afortunadamente le llegó limpia de Juan Fernando Quintero y pudo definir al palo, al lado izquierdo, al lado derecho de la mano del arquero y pudo definir con claridad que llega como un bálsamo este gol por este chico que efectivamente ha tenido bastantes problemas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista disciplinario. Ha venido en un altibajo desde hace tiempo con el equipo barranquillero cuando salió de aquí. Creo que este gol realmente va a ser muy importante en la carrera futbolística de Sandoval, que le puede servir efectivamente de punto de inflexión para que él observe y tome las cosas de aquí en adelante de una manera distinta. Tremendo pase de Juan Fernando Quintero, que se había exigido permanentemente por tratar de encontrar un receptor que definiera en Junior y esta vez el chino. Bueno, a pelota por derecha, con cierta ventaja frente a sus dos marcadores, dos marcadores pudo definir claramente al palo del derecho del arquero de la equidad.